Existen muchos matemáticos que merecen ser mencionados por sus grandes aportaciones a las matemáticas y a otras ciencias, pero hay uno en especial que dejó un enorme legado en la teoría matemática y computacional. Su nombre es Richard Ernest Bellman. Durante su trabajo como catedrático e investigador en distintas universidades de los Estados Unidos, Bellman realizó importantes contribuciones a la matemática pura y aplicada, así como a diversas ramas de la medicina y la biología. Sin embargo, uno de los principales aportes de Bellman, por el que es mayormente reconocido y recordado, fue la invención de la programación dinámica, la cual permitió abrir una amplia gama de aplicaciones de sofisticadas técnicas informáticas en diferentes áreas de la industria. Pero, ¿qué es la programación dinámica? Para entender este importante concepto, imagina que tienes lo siguiente. ¿A cuánto equivale esta suma? Si contestaste 8, estás en lo correcto. ¿Cuál sería el resultado si añades otro 2 a la suma anterior? 10. ¿Cómo lo supiste tan rápido? ¡Claro! No necesitaste contar de nuevo porque solo tuviste que agregar un 2 más a la suma que habías calculado previamente. Así funciona la programación dinámica. Justamente, la idea central de este tipo de programación es evitar repetir el trabajo recordando las soluciones de versiones más simples y sencillas del problema en cuestión. De manera similar al enfoque de dividir y vencer, la programación dinámica busca romper el problema a tratar en subproblemas más pequeños cuyos resultados puedan ser combinados con el propósito de llegar a la mejor solución. Cada vez que un subproblema se ha resuelto, guardaremos su resultado para no terminar resolviéndolo dos o más veces. Es decir, ocuparemos el espacio disponible para almacenar los resultados con tal de ahorrar tiempo más tarde. Esta técnica que ofrece la programación dinámica junto con el uso de la recursividad es llamada memorización. Tomemos el ejemplo de la famosa sucesión de Fibonacci. Como recordarás, cada término de esta sucesión resulta ser la suma de los dos términos anteriores, de modo que, si queremos hallar el enésimo número de Fibonacci, necesitaremos descomponerlo en los siguientes subproblemas. Convertir esto a código es muy sencillo, ¿cierto? Si eches un vistazo, podrás darte cuenta fácilmente que un algoritmo recursivo como este calcula valores iguales una gran cantidad de veces. Lo que deberíamos poder hacer entonces es guardar los valores obtenidos en una sola ocasión en vez de calcularlos desde cero. De esto se trata la memorización. Si analizas ahora este código, notarás que, a pesar de seguir todo este camino, solo regresarás los valores almacenados cuando se necesiten. Ahora bien, ¿habrá alguna manera de guardar directamente los valores precalculados sin tener que utilizar la recursividad? Efectivamente, la hay. Y para encontrarla, usaremos la técnica conocida como tabulación. Contraria a la memorización, la tabulación soluciona el problema de abajo hacia arriba, ya que primero resuelve todos los subproblemas relacionados para luego construir la solución al problema original. Al implementar este método sobre nuestro ejemplo, podemos crear el siguiente algoritmo. Sencillo, ¿verdad? Y recuerda, si no eres capaz de recordar tu pasado, estás condenado a repetirlo. No te lo digo yo, pero dice la programación dinámica. Cuando resolvemos un problema, queremos resolverlo de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, supongamos que una tienda de artesanías vende platos en $50 pesos y ollas en $80. Solo se disponen de 120 horas de producción y cada plato se elabora en una hora, mientras que cada olla se elabora en dos. Además, solamente caben 90 objetos en la tienda. Se quiere maximizar el beneficio, por lo que, si x1 es la cantidad de platos y x2 la cantidad de ollas, se quiere maximizar la siguiente función. Sujeta a algunas restricciones. Las horas de producción están sujetas a la siguiente desigualdad y la cantidad máxima de objetos en la tienda está sujeta a esta otra desigualdad. A este tipo de problemas donde queremos maximizar o minimizar una función lineal de varias variables y en donde las restricciones que se tienen son desigualdades o igualdades también lineales, se les llama problemas de programación lineal. Para visualizar el problema, supongamos que queremos maximizar o minimizar una función de dos variables, digamos x1 y x2. Cada desigualdad con términos lineales que restringe a las variables está representada por un subplano debajo o sobre una recta del plano de dos dimensiones. Si juntamos varias de estas restricciones, nos queda o bien un polígono que contiene los posibles puntos donde podemos evaluar nuestra función o una región infinita. Análogamente, si nuestro problema de programación lineal tiene tres variables, nos queda un poliedro definido por planos o una región infinita. George Stanzig, científico estadounidense, creó en 1947 un método muy importante para resolver este tipo de problemas, llamado el algoritmo simples. Se puede demostrar que si la función objetivo tiene un máximo o un mínimo, entonces debe ser uno de los vértices de la figura formada. A estos puntos se les llama puntos factibles. El algoritmo comienza en uno de estos vértices y va recorriendo las aristas siempre buscando un vértice donde la función sea mayor. Para ejemplificar el algoritmo, resolveremos el problema de la tienda de artesanías planteado con anterioridad. La función objetivo es la siguiente y las restricciones son las siguientes. Para transformar estas desigualdades en igualdades, agregamos a cada una una variable que contiene la cantidad necesaria para completar la igualdad. A su vez, expresamos la función objetivo de esta manera. Ahora conformamos una matriz llamada la tabra simplex de la siguiente manera. Identificamos la columna para la cual el valor de la función objetivo sea el más negativo. A esta columna la llamaremos la columna pivote. Ahora dividimos los números en la última columna entre los números respectivos que quedaron en la columna pivote e identificamos en cual renglón nos queda un número menor. A este renglón le llamaremos el renglón pivote. A la intersección de esta columna y esta fila le llamamos el elemento pivote. Finalmente, hacemos reducción por filas tomando este elemento como referencia. Mientras exista al menos una entrada entre los coeficientes de la función objetivo que sea negativa, repetimos el proceso. En este caso procedemos con esta columna y esta fila y hacemos la reducción por filas. Como las dos entradas correspondientes a los coeficientes de la función objetivo son cero, hemos terminado el algoritmo. El valor máximo que alcanza la función objetivo es 5400 cuando x1 es 60 y x2 es 30. Esto ha sido todo por nuestra parte. Nosotros somos Cristian Adrián Sánchez de León y Tulio Muñoz Magalhães y esperamos que este video haya sido de tu agrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!